hola gente cómo están bienvenidos de nuevo a inca bros p antes de comenzar no se olviden suscribirse y también en la parte de abajo en la descripción pueden encontrar un link para irse a nuestra página de facebook ahora como pueden ver le vamos a traer a mp11nd más conocido como masterpiece dirge y ustedes como saben él es uno de los escepticos de la generación 1 masterpiece dirge también viene con su piloto fantasma acá lo pueden ver también viene con su libro de instrucciones para saber cómo transformarlo ahí está porque lo vean y por último viene con su tarjeta de colección ahí está transforma el masterpiece mp11nd dirge y atrás viene sus especificaciones técnicas se transforma en un avión ahí está su modo de vehículo aquí lo tenemos para que vean pueden abrir esto y enseña misiles que tiene atrás abajo de como sus donde pueden ser sus tetillas diría yo si fuera humano esto también pueden sacarlo si quieren se abre para que vean y te enseñaron su arma y esto lo pone en esta no y si quieren también lo pueden poner atrás ahí no pueden ahí está para que lo vean no así que sin más que tardar vamos a transformarlo rápidamente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden abrir la parte de acá atrás. Si quieren. Para que vean. No sé la verdad para qué sirve esto. Alguien en aviación me puede decir para qué. Y también si pueden también decirme para qué es esto. Esto nomás lo jalan. Y lo hacen a un costado. Y enseña esto. No sé qué es un radar o algo. No sé la verdad que es. También pueden abrir donde irse a cara a su piloto. Si quieren. Y también tenemos la arma acá. Esto ayuda más o menos a estabilizar el modo de vehículo. Pero si lo quieren sacar nomás. Y lo deslizan acá. Y ya. Nada más. También tenemos donde están las llantas. No. Esto es fácil. Nomás lo abren. Si quieren. Es un poquito difícil nomás en abrirlo. Este también tienen. Lo abren. Y nomás lo meten ahí. Pero ahorita no lo voy a meter. Porque es bien difícil. Necesito pinzas para abrir eso. No. Vamos a hacer unas comparaciones rápidamente. Aquí lo tenemos al costado de Masterpiece Thunder Cracker. Para que vean. Cómo se ven los dos. No. Se ven bien chéveres ahí. No tengo mucho espacio para que vean. Y también por último. Lo vamos a hacer otra comparación con Nemesis Prime. Para que vean. Que el modo de avión es súper más largo. Que el modo de más o menos de trailer de Masterpiece Nemesis Prime. No. Ahí lo tienen. Bueno. Ya que vieron cómo es la transformación de robot a avión. Ahora lo vamos a transformar de avión a robot. Para que vean cómo es. Así que ponme la música pecadosita. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Chau!